El ELN publicó una prueba de supervivencia del ex congresista Odín Sánchez, secuestrado desde hace casi seis meses cuando se canjeó por su hermano, el ex gobernador del Chocó Patrocinio Sánchez. En el video publicado por el ELN, el ex representante a la Cámara Odín Sánchez dice que no ha habido crueldad con él. Mi estadía es la estadía normal, con los obstáculos, con los inconvenientes, con las limitaciones, pero los problemas de salud, mi edad, el colon, por ahí lo medio llevo con la garanola, por ahí lo medio llevo con algunas frutas. Le pidió al gobierno pensar más en Chocó para solucionar los problemas sociales y se refirió a las conversaciones de paz con el ELN. En procesos de paz, sobre todo con sectores guerrilleros que son radicales frente al aspecto social, cuando uno escucha que se invirtieron 1.2 billones de pesos en el famoso Todos Somos Pacíficos. Y es que acaso estas selvas del Chocó y de otros departamentos... Se desconoce cuándo fue grabado el video, pero se espera que la liberación de Odín Sánchez se dé en los próximos días, antes de la instalación de la mesa de conversaciones con el ELN el 27 de este mes. ¡Gracias!